Bueno chavales, 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 bueno, 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 muy buenas a todos los primero de todo Y chicos, ¿recordáis que conseguí la victoria 1095? ¿Creéis que me dan un medio tiempo de 5 eventos y sobrevivir a los 5? ¿O no? ¿Nos dará tiempo? A lo mejor da tiempo de 4, sobreviva todo y nos quedamos a 1 de las 1100 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a my channel, espero que os divirtáis, que lo paséis bien, que disfrutéis Y se admiten apuestas, tengo 1095 victorias, ¿creéis que vamos a llegar a la 1100? ¿En este vídeo? ¿En otro? ¿Cuándo? Anda mira, mira, pero esta camiseta está desactualizada, oh dios Oh dios, oh dios chavales, oh dios chavales Vámonos, vámonos aquí a esta parte de mapa a esquivar meteoritos Chicos, la victoria 1096 depende de... ¡Ostras! De que me ha ido de un pelo ya esquivar el primer meteorito este Depende de que esquiven los meteoritos Pero lo podré esquivar todo De momento hay uno que me lo ha complicado muchísimo, ¿eh? Cuando vienen en dirección para acá digo... Oh, oh... Cuidado ese Ese venía, pero se ha quedado corto Cuidado ese, cuidado el otro Como sabéis chicos, reventad el botón de like si queréis darme suerte Si queréis ahí apoyarme para que llegue la victoria a 2100 Llevamos 1095, estamos a 5 victorias Y ya sabéis Nuestros likes apoyan, ayudan y mucho Por cierto chicos, lo que dije en otros vídeos, ¿vale? Voy a ir subiendo shorts No sé cómo me he caído ahí, la verdad Voy a ir subiendo shorts de cositas Como lo de Pokémon y tal Que vi que subí uno y se vio bastante y que os gustó y tal Espero que también dejéis buenos comentarios en los shorts esos Dejéis buenos comentarios, dejéis likes Dejéis de todo, ¿vale? Y compartáis los shorts también, ¿vale chicos? Ir dejando tal y cual Y bueno, y poco a poco Así en los shorts podemos hacer vídeos muy cortitos Pero... Que estén interesantes y que os gusten también, ¿vale? Apoyad y tener cuidadito Que voy a ir subiendo shorts Estad atentos que no os perdáis nada A quien le gusta la colección de cartas Pokémon Ir subiendo, ir subiendo también otras cosas, ¿vale? Chicos 1096 victorias Repito 1096 victorias Esta fue del otro lado Vale, esto Mirad chicos La 1095 Y subimos Hola Armando de nuevo Me había equivocado en el vídeo anterior Pensaba que había terminado y no había terminado 1096 Chicos Estamos a 4 Estamos a 4 De la 1100 Hay un payasete por ahí, tío Qué mal rollo me dan Gente No sé si vamos a llegar en este vídeo a la 1100 Si no vamos a sumar ninguna victoria más Si vamos a llegar No lo sé Decídmelo en comentario vosotros ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? Esto va a ser tremendo Va a ser terrible, yo Eh, luego vamos a este Eh, tormenta de arena Perfecto Aquí a la casa Pero yo quiero ir aquí Hola Pablo ¿Qué tal? Te llamas como yo en la vida real ¿Qué tal? Eh, nos quedamos por... Esto es de Kimetsu no ya iba La avatar, la skin Madre mía Mucho arriba y abajo Falta tela No entiendo, no entiendo Pero bueno Eh, vamos para allá chicos Mirad la ardillita Mirad la ardillita Tormenta de arena Vamos a ver si sobrevivimos Y sobreviviendo a esto chicos Sería la victoria 1097 Pero mal rollo ver la del payaso ahí tío Que me alejo para no verlo Me voy a ir para que no me caiga el techo encima Madre mía Creo que se va a... Tengo un payaso hasta la sopa tío Eh, cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo Ojo Se nos ha caído media casa encima Cuidado Mamma mía Qué suerte Suerte que iba abajo Para estar más tranquilo y seguro Come, come manzana Come manzana Come manzana Por algún motivo Se está acumulando todo ahí Por algún motivo Esta esquina de la casa Es la maldita Vale Chicos Creo que la victoria 1096 Se hace derrogar Creo que me la va a complicar Ya me he caído Creo que se va a complicar Dios ¿Os lo he dicho? ¿Os lo he dicho que se va a complicar? Os lo he dicho, ¿no? Es que me lo estaba viendo venir tío De que todas las cosas estaban viniendo a mí Ya Esa maldición De querer sumar victorias seguidas Ah, la victoria 1097 Perdón Estoy a 3 Qué pena tío Estaba a 3 Y sigo a 3 Bueno, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar sobrevivir al siguiente Vale, no nos rindamos No nos rindamos Vaya barrida que ha pegado el mapa Mira Armando José sobrevivió ¿Ha supervivido? Toma, el otro se tira para abajo Para recuperar vida Traposo Yo por lo menos tengo una manzana Que me la he pagado Para tenerla No me tiro para sobrevivir luego Chicos A 3 4 victorias Perdón, a 4 victorias A 3 hubiese estado si hubiera sobrevivido A 4 victorias tío Me cago en la leche Vamos chicos Partida importante esta Tenemos que recuperar la sintonía Tenemos que recuperar la racha Una derrota después de Pues unas 4 o 5 partidas Que hemos sobrevivido No pasa nada Un pinchacillo no le pasa nada a nadie Lo importante es recuperarse Y tirar a full ya Vale No se lo que va a pasar No se que deciros No se que va a tocar Uy va Está un poco pálida Me mola el pelo por delante Pero por atrás la caga Corto Vale Tornado Voto por tornado Haced apuestas chicos Antes de cada partida Partida 1 Tal Partida 2 Tal Apostad por cosas El terremoto Vale El terremoto es muy traicionero Ya lo sabéis chicos Se va moviendo el mapa De un lado para otro Como pille algo de mapa Que salte debajo de mis pies Y a mi me mande Disparo a volar Ya lo hemos liado Y sabéis que muchas veces Estoy así Hago así Y sufro daño Incluso en el aire Porque no lo entiendo Pero bueno Vale La chica viene derrapando La chica viene con sus derrapes Intentando sobrevivir Chicos Recuerdo que esta puede ser La victoria 1097 Y me quedo a 3 de las 1100 Cuidado 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 que el mapa viene para acá Cuidado que nos arrincona Cuidado No me empujes No me empujes Cuidado Nos arrincona el mapa El mapa está saliendo disparadas Cosas para aquí Empiezo a sentirme buscado Un poco por el juego Las cosas han salido En mi dirección Algunas La suerte creo que Ahora mismo Me acaba de soltar Tengo que ahora Tener yo habilidad Para esquivar todo Mira, mira, mira Como lo del mapa viene Vale Fuera, fuera, fuera Fuera Vale, vale Intentamos Creo que tenemos La victoria muy asegurada Ya Bastante segura La probabilidad de victoria Es de un 90% De un 95% De un 98% De un 99% Uy, yo, yo In 100% Chicos Hemos sobrevivido Hemos ganado Chicos Victoria 1097 Estamos a 3 simples victorias De las 1100 Momento especial Realmente 1100 Es un número A tener en cuenta Pues bueno chicos Lo dicho Estamos a 3 De las 1100 Ahí va a sumar Y en cuanto sume Nos vemos chicos En los siguientes videitos No lo perdáis nos vemos para 1100 victorias, a 3 chao 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 chao